Una mirada y era tuyo, en tus ojos veo el futuro Tú me traes como loco y se paraliza el mundo Cuando te mueves así, muévete así Siento que contigo todo es posible Nuestro encuentro era algo irresistible Vamos a pegarnos los dos, me vuelves loco de amor One, two, three, let's go Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos, tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ que le ponga el volumen a cien Vamos a volvernos locos, vamos a volvernos locos, tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ que la ponga otra vez, baby Hace tiempo te buscaba, pero nunca imaginaba La locura que nos llevaba, la adrenalina que tú soltabas La locura, locura automática Out of this world, come with me baby Ven a bailarme, make me feel crazy The way you rockin', the way you dancin', let's do this one more time Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos, tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ que le ponga el volumen a cien Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos, tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ que la ponga otra vez, baby Locos, locos Vamos a volvernos locos, tú y yo Solos los dos Es algo loco que no va a parar Locos, locos Vamos a volvernos locos tú y yo Solo tú y yo Así se vive un amor real Si te pones loca, loca Yo me pongo loco, loco Pégate, pégate, baby, muéveme ese pump Abrazado en la disco bailando La música no está motivando El momento preciso para darte un beso Cerrado, lo estoy esperando Sube, 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 sube En esa música Dale, dale, DJ, sube, sube En esa música Que suene en Venezuela Nueva York y la República Vamos a volvernos locos Néstor Parchiguero Furia Pa' que baile la negrita La blanquita Vamos a volvernos locos tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ Que le ponga el volumen a 100 Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos tú y yo Ven a bailarme otra vez Y le digo al DJ Que la pongo otra vez, baby Oh, es Néstor Bracho Con hielo furia Nueve días music in BM on repeat De Venezuela Pa' Nueva York Y todo el Caribe Vamos a volvernos locos Beautiful morning New York City Gracias por ver el video.